Estamos viviendo unos días bien estresantes, unos días de mucha ansiedad social, la gente está histérica por los likes, cuestiones del trabajo, familia. Señores, yo les tengo la solución. No se diga más. Hay un producto que se llama el Stress Not. Y tú dices, esto es un producto sencillito. Sí, es sencillo, pero es verdaderamente revolucionario. Estamos hablando de un producto hecho con máquinas de 3D printing que hacen que tú te despidas de los pensamientos negativos, los pensamientos estresantes. Señores, esto es una cosa revolucionaria que tú puedes comprar ahora mismo accediendo a stressnot.net. Aquí en la oficina tenemos como 10, pero hace un mes teníamos como 25. Así que yo te recomiendo que compres más de uno. Entra ahora a stressnot.net y triunfa en la vida. Ok, yo creo que el invitado que tenemos hoy, un invitado de lujo, estamos usando el sofá azul y eso es indicador que es un invitado de lujo, está haciendo algo y no sé si los otros medios han publicado este detalle. Yo creo que nadie en el género ha hecho esto. Me refiero, por supuesto, a publicar, a escribir un libro. Señoras y señores, un fuerte aplauso a MC C. ¿Cómo estás, Ceja? Papi, súper contento, pompeado. ¿El concierto viene por ahí? Estamos activos con lo del concierto el 18 de junio en Arecibo. Vamos para allá a una trulla, súper evento. Hay muchas cosas a la vez porque está el disco, que está disponible el día antes del concierto, o sea el 17. El 17 ya sale el disco de King Mendo, la segunda parte. ¿El concierto y el libro? Y el libro, eso es así. El libro ya está disponible por ahí en Amazon Kindle. Casano Alberto. El que lo quiera digitar en Amazon Kindle, Casano Alberto Copia Física y MC C. Con eso dicho, cualquier persona estaría bien histérica, estrésica. ¿Tú eres un tipo de estrés? ¿Ansiedad y cosas así? Bueno, tenía un tema que se llamaba no paciencia. Si es alusivo a que eres un poquito histérico. Sí, a veces, a veces. Cuando me da con algo. Ya. Pero sí, este... Pero gracias al estrés, con el estrés no lo he ido dominando. O sea, es que Nelson es nuestro hermanito y... Y con la marihuana también. Y la marihuana también ayuda, depende cuando es... Cuando indica, cuando es sativa, pues puede que me ponga también con ansiedad. Tú sabes que la última vez que nos vimos, creo que fue en el jangueo de 420. ¿Verdad? Eso es así. Tú estabas en el evento ese. Claro. De verdad, yo no sé comportarme en esos tipos de eventos. Me hago unas cosas y digo una... Yo estoy como un estúpido contigo. Tú ni te diste cuenta que yo estaba haciendo... No, 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 nada. Parecía un tipo normal. Cabrón, súper cool siempre. Gente. Lo que pasa es, señor, es que la gente quizás no te conoce. Tú tienes un sentido del humor bien extraño. Como que bien serio. Ahorita estábamos hablando aquí del libro y... Y de momento tú dijiste, Gente, voy a sentarme aquí. Qué bueno que estoy aquí porque voy a confesar una verdad que yo llevo oculta toda mi vida. Yo no sé leer. Y yo te miré y yo dije, la verdad. Y tú, no, estoy tripeando. Pero así dice, no, estoy tripeando. O sea, no dice, estoy tripeando. Usted se puede imaginar hacer haciendo... Muchachos, estoy tripeando. No, dice, no, estoy tripeando. ¿Entiendes? Tú eres un tipo bien seco. No, y me encanta ver la reacción de la gente. Así como ver el shock, la sorpresa. Titubial. Priceless. Tú, ¿cómo tú eras de Chomaquito? Tú eras un nene de buenas notas. Fuiste, qué sé yo, buen hijo. O jodiste con cojones. Te votaron de escuela. Jodí con cojones. En verdad, sí tenía. Me gradué con alto honor. Ha hecho bien. Empecé a cantar a los 15, ¿sabes? Profesional ya en cassette a los 15 años. O sea, imagínate cuán rápido y cuán vivo más o menos era en aquel entonces. Wow. O sea, todo el mundo que habla de figuras, qué sé yo, como Brian Mayer. ¿Tú fuiste eso? Sí, un momento quizás. Pero para que la fama era diferente. Diferente, exacto. Diferentes tamaños de reconocimiento y eso. Claro. So, tú eras un chamaco que dio problema. Es que, en realidad, tengo par de notas. Del libro. Inclusive, si tú lees la primera página del libro, creo que es la tercera oración. Tú dices, a veces me entero de cosas que la gente dice de mí que ni yo mismo las sabía. Obviamente, tú has sido una figura que ha tenido alto, alto y bajo, bajo. Mucha gente ha dicho cosas de ti controversiales, momentos reales que viviste, que han sido difíciles, que están cubiertos en el libro. Pero, ¿qué tipo de cosas en el camino? Te has escuchado que tú dices, ah, wow, de verdad, este disparate están diciendo de mí. Eso es mierda. Cabrón que andaba en un carro robado en Vista Hermosa cuando hubo una situación que pasó bien grande. Yo nunca andaba en un carro robado, nunca. O sea, en esos momentos hacían muchas noticias y creaban muchas historias. Ellos necesitaban a alguien a quien culpar porque el género era lo que estaba causando que la criminalidad de Puerto Rico estuviera donde estuviera. O distintas cosas, no nos querían. Y pasó muchas veces que salí en las noticias con unas supuestas cosas que pasaban que realmente no eran reales. Además, también he visto muchas personas redactar la historia de reggaetón y como que no siento que cubren todos los áreas como son. Quise hacer mi historia yo mismo para poder contarla como a mi entender fue que yo la viví. Eso de... en aquel entonces, la historia esa del carro. ¿Quién publicó eso? ¿Dónde salen las noticias? Salieron en todas las noticias que yo andaba en un vehículo hurtado, que por eso fue que pasó la situación, que... ¿Y cómo tú te defendías? Al momento pude hablar, pero realmente no me pude defender mucho porque el poder de los medios de comunicación en aquel entonces era diferente al de ahora. No habían redes todavía ni esas cosas. O sea, era yo contra la de distintos periódicos o shows de noticias en Puerto Rico. Yo he escuchado historias de compañeros del medio que estaban en la radio, por ejemplo, en esa época. Y me cuentan que en varias ocasiones decían algo en la emisora y le llegaba el rapero. Como que nunca tuviste esa tentación de, espérate, yo voy al canal a tener una conversación con esta persona. Muchas veces, en verdad. Yo no te voy a decir que yo fui un santo tampoco. El libro no se trata de que yo fui un santo, en verdad. Se trata de mis altas y mis bajas. Y sí, hubieron muchas veces, muchos deseos. Me acuerdo, por decirte así, no una cosa que yo haya querido hacerle daño directamente, pero una vez la señora Miri Canjiano dijo en un show que este niño no tendrá madre, que la familia no se preocupa y distintas cosas que se decían en esos momentos que las noticias no eran ni reales. Era supuestamente cuando buscan el récord público, todos los casos, no hay caso de lo que ellos hablaban. Diferentes cosas así afectaban mucho. Ver mi mamá llorando y verse afectada también por lo que eran los medios en aquel entonces. ¿Tú nunca fuiste un prófugo en Puerto Rico? Eso es así, sí lo fui. Ok. Estuve prófugo de 1900, finales del 97, como hasta mitad del 98. ¿Esa fue la peor época de tu vida? Sí, diría yo que sí. Eso atribuyó a que la situación se pusiera peor. También estaba en vicio. Y sí, eso pasó. Ok, ¿por qué estabas prófugo? Estaba prófugo porque me dieron una probatoria y cuando me hacen la prueba de la probatoria, di positivo a todo y realmente no me dieron la probatoria. Eso era como para ver si cualificaba para la probatoria. So, al no poder, pues entonces me envían al Hospital Panamericano. Estoy ahí siete días y salí un viernes y tenía que entregarme a lo de la probatoria nuevamente el lunes. Sí, el lunes. Y ya cuando salí el viernes, en el weekend, como quien dice, me escocoté y seguí por ahí para abajo. Sí, porque seguiste por ahí para abajo con el temor de que me van a volver a poner a mear, voy a dar positivo. Estoy preso y ya. No voy a poder encerrarme. Y no estaba listo. Digo, nadie está listo para la cárcel la primera vez, pero sí, el miedo a eso pues me hizo irme por ahí. Me fui para Nueva York. Estuve tiempo en Nueva York con mi abuela por parte de madre. Esto fue en los late 90s. Sí, 97, 98. Ya tú eras ceja. Claro, sí, sí, sí. Te vas para Nueva York con tu abuela. O sea, me imaginaría yo que tú tienes que haber pasado una depresión de perdí. Lo eché todo a la mierda. Se acabó la carrera, el artistaje, los shows. Claro. Estoy en Nueva York, respetando, ¿verdad? Con mi fucking abuela. ¿Qué carajo es esto? Con mi abuela, con un yeso hasta aquí arriba porque había tenido un accidente en la motora. También eso, los medicamentos que me daban en ese entonces no ayudaron nada a mi condición. Y nada, mano, me fui por ahí con el yeso y para allá pensando que podía estar escondido hasta que realmente me jarté. Saber ir bien, saber cuando los días grises. Nueva York es a veces bien triste, ¿no? Es la ciudad bien alegre que todo el mundo ve para muchas personas. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Nueva York? Estuve meses, varios meses. Decidí volver a Puerto Rico. Me pinté el pelo de rubio. Ni que para que no me conocieran. Y ahí entonces que me confunden con Landy. Ok, páralo ahí. Yo no estoy muy familiarizado con la historia de Landy, pero sí me acuerdo de las noticias de Landy. Un asesino a nivel estoño bicicleta, un tipo bien malo, que en los 90 en algún momento se fue viral antes de que el internet existiera. El famoso video del asesinato, me imagino que todo el mundo lo ha visto, en una panadería a un policía. A dos. Pues, a dos. Pues, esa persona era Landy. Todo el mundo sabía que era Landy. Uno vivía aterrorizado de anda palcarado, nos podemos encontrar con Landy. Y a ti, en algún momento, entiendo que estabas en tu carro y te confunden con... ¿Cómo es la historia? Eso es así, papi. Yo iba, en verdad, a Capiel, para el caserío y frente a la luz del caserío, yo andaba en un Bonneville que tenía en aquel entonces, y se me interceptan varias patrullas y los guardias se bajan de que, mira, lo tenemos, es el Landy, bájate del carro, que sí, abre la puerta, saca las manos. Y el guardia, yo veía que estaba temblando y yo decía, ¿pero qué hago? ¿Abro la puerta o saco las manos? Explícame. Y de ahí, pues, salgo del carro, pam, me esposan y me llevan para el cuartel. Pero me imagino que tú pensaste que te podían matar. Sí, creía que me iban a matar, sí, en ese momento. ¿Y en ese momento ya tú entendías que te estaban confundiendo con Landy? Sí, porque el guardia lo estaba gritando como que, bingo. Sí, pero nada, eso fue una cosa brutal. De ahí me llevan al cuartel, ahí se dan cuenta quién yo era. Realmente, que estaba fugado y de ahí caigo preso. Y de ahí estuve preso desde el 98 hasta el 2001. Wow, cabrón. Ok, vamos para atrás. ¿Cuál era tu droga de, ibas a capear qué? En ese momento yo estaba haciendo casi todo, pero realmente creo que lo que iba a buscar era heroína. Hace todo, cuando uno dice, yo estaba, hacía de todo. Es como que, si no hay perico, me meto heroína. No, no era eso. Era que realmente pues uno fumaba. Aunque ya en ese momento ya eso se convierte que ni quieres hacerlo. Pero nada, podías hacer en ese momento droga. Y cuando la droga ya estaba todo tumbado, pues hacía perico para subir. Y aguantar un poquito más y volver a seguir a un ciclo de esa estupidez. Lo mismo, lo mismo, sube y baja. Yo me imaginaría que tú debes tener en tu mente como un ciclo. En inglés le llaman un bender. Como que debes tener al menos una historia de, cabrón, yo estuve despierto seis días corrido al garete. Fuimos para un party, me levanté, qué sé yo, hubo una pelea. ¿Te acuerdas de algo así? Seis días corrido, no tanto, pero sí te diría tres días y después dormir dos. ¿Y cuál era el jangueo? El jangueo era... Buscar... Ninguno, realmente. Era usar eso para alimentar mi depresión y seguir pensando en las estupideces que me estaban pasando en la vida y analizar boberías. Y tú eras de estas personas que hablan como que yo era una estrella. Como que cansaba a las personas alrededor como que, diablo, ahí viene Ceja con las historias de que era una pendeja. Cabrón, ya está todo en la mierda, date por vencido. No, nunca fui así. Al contrario, me escondía, me aislaba de mis familiares, de la gente que me conociera. Porque, pues, por ahí todo el mundo... Siempre le iban a caer uno arriba. Mira, ¿qué pasó? Esto, lo otro. Y para evitar eso, pues, era más privado. Era que me iba para un hotel o un motel y estar ahí toda la noche, salir y volver. Yo hablo de todo esto porque estas cosas están en el libro. Ahí, en el tema... Narnia empieza, o el coro, yo creo que es... Un día me caí, pero me paré. Estaba bien jodido y me superé. Yo creo que cualquier persona que te vea, te ves bien. Glad Empire, yo creo que es una empresa súper mega exitosa. Claro. El tiempo te da la razón, pero es parte de tu historia y va para permanecer hasta el día que... Hasta después de que tú te mueras, la historia es que tú fuiste una súper estrella del reggaetón, tuviste unos momentos bien oscuros y subiste como un fucking ave fénix. En gran medida, gracias a tu relación con Camille, tu pareja, CEO de Glad Empire. ¿Cómo se da...? En el libro habla algo de que tú estabas como en un momento... Ahora se me escapa el detalle. En un momento bien malo y tú le pides al señor una señal, ponme a alguien de frente. ¿Cómo fue esa cuestión? Sí, eso fue ya más o menos en el mismo tiempo. Y nada, estaba en una noche en un cuarto en un motel y estaba con los panas y los panas querían ver porno. Y yo estaba como que loco por dormir y los boté. Y cambiando entre los canales, ahí salió un tema de Samuel Hernández, ¿qué se llama? Sí, el de Levanto mis manos. Y yo escuché el tema y empecé a orar y le pedí a Dios que algo pasara. Que por favor que alguien se cruzara en mi camino que me pudiese ayudar o que algo me pasara. Porque no podía, estaba cansado ya, no podía con la carga. Y pues yo, al otro día, pues los panas míos se fueron, me dejaron en el motel, no tenía como irme. El motel me bota, tuve que dejar las maletas ahí. Cuando voy a coger, pon como quien dice, el carro iba para Vista Hermosa y de ahí pues pasa la situación esa. Y gracias a Dios por todo eso, porque ya de ahí pues fui buscando otro cambio. ¿Cómo tú conoces a Camil? A Camil la conozco ya en Miami, años después. Ya estaba bien, gracias a Dios. En unos premios, los premios Tu Música yo creo que eran. Estábamos en la fila. O lo nuestro. Esos premios son más o menos lo mismo, pero diferentes nombres. Y nada, ya estaba en la puerta. Ya creo que iba a ver a alguien que ese día había tenido un problema y no pudo llegar. Y de ahí me dice, mira, yo voy a entrar contigo. Empezamos a hablar y de ahí empezamos la relación. ¿Y cuándo empieza a formarse Glad Empire? Pues Glad Empire es ya más tarde, en verdad. Cuando llegamos a Orlando, diría yo. O diría yo como 2015 es que empieza Glad Empire, que realmente significa Get Low Artist Development. Realmente Get Low Record es la compañía que empezamos en el 2005 cuando decidimos Camil y yo unirnos. ¿2005? Sí. Wow, ustedes llevan tiempo con cojones. Sí, ya está. ¿Sabes qué? Yo creo que eso no está claro. La gente piensa que Glad y Get Low es algo mucho más de acá. Wow, 2005, vete pa'l carajo. Perdón. Sí, ya habían 10 años de mucho trabajo, de coger cantazos, como quien dice, con el género y con las disqueras. Y que nos cerraban puertas y que no me querían ayudar como artista. Y ahí decidimos, mira, vamos a hacerlo nosotros. Y empezamos a buscar las formas y cuando empezaron a darse para mí, empecé a compartirla con los panas, con Gero, de ahí Gero Nelson. Y diferentes artistas se fue regando la voz por, se fue regando así, de puro, como quien dice, por voz, word of mouth, exacto. Y de ahí nace, en 2015. ¿Cuán, en qué momento, en el desarrollo del 2015 para acá, o quizás fue un tema, o sabes, en qué momento tú dices, anda pa'l carajo esto, una empresa bien importante. ¿Hay algo que te venga a la mente? Cuando empezamos a ganar discos de oro, o sea, no ganar, sí, artistas que estaban trabajando comenzaron a ganarse sus discos de oro, sus platinos. El primero es súper emocionante, wow, puñeta, este cabrón llegó a discos de oro. Y de momento, pues, cuando empezamos a ver la magnitud, que cada tema que soltábamos era platino, era oro, doble platino. Hasta que llegó Teboté, que fue 56 veces diamante o más. Y ahí, pues, uno dice, bueno, estamos más duros que toda esta gente que están haciendo por ahí. No, yo pienso que la movida de Florida está en gran medida liderada por lo que están haciendo ustedes, ¿sabes? Yo viajo bastante a mi amigo, a Orlando, y consistentemente escuchamos como que, ah, aquí hay un enlace con GLAD, aquí hay otro enlace con GLAD. Yo creo que también el hecho de que las redes, las plataformas digitales cobraron mucha más prominencia que, obviamente, los discos físicos. Yo creo que ahí también es la clave de GLAD Empire. Claro, porque esa era como que la transición que yo venía de vender CDs o discos a lo que fue la era de los piratas, que era piratear las canciones y pagarle al pirata, más pagar estudios, pagar videos, pagar todo eso. Cuando me doy con esa etapa del género que llegó a ese momento, estábamos tratando de monetizar, porque siempre ha sido, ¿sabes? Nosotros, mucha gente, mantenemos a nuestra familia de esto. Entonces, queríamos que hubiese un tipo de ingreso. Cuando empezamos a recolectar ese dinero, fue que, en verdad, la cosa se puso buena, como quien dice. Y decidimos, pues, entonces, llamarlo GLAD Empire, porque ya era más a un desarrollo artístico, a llevarlo a lo que era, ¿sabes? De cero a cien. Señoras y señores, recientemente en una entrevista se hizo famosa la frase, Indica Scofield. Con eso dicho, Indica Scofield. Dímelo, ¿tú bien? Tranquilo, siempre es grato descubrir que estás aquí con nosotros. Cuéntame, Scofield. Si tienes que escoger un, o sea, de todo tu catálogo musical, estábamos en un concierto y de casualidad tienes que escoger uno nada más. O sea, está lleno, hay cien mil personas ahí, tienes que escoger uno tuyo para que la gente la... Tienes que escoger uno nada más tuyo, ¿cuál es escogería? Que, by the way, señores, King, ¿sabes qué? Tengo aquí la promo. Este junio 18, King Mendo, Captain Land, que, by the way, nosotros aquí somos cangrejeros, pero vamos a ir, vamos a hacer la excepción. Si nos encontramos con Walter Hodge, le daremos la mano como si fuéramos amigos. Pero este evento se va a estar llevando a cabo en el Petaca y Guinness, ¿qué se llama? En el Petaca y Guinness, obviamente me refiero al estadio gigante que hay en Arecibo. King Mendo, Captain Land, van a estar un montón de artistas. Chinonino, Notiboy, Pucho, Wizoji, Ojo al Nío, Baby Rasta, Gringo, Yellow Star, Casper, Michael y Manuel, Alberto Stiley, Rankinstone, Anonymous, Marvel Boy, Feloman, Diablo Feloman, TNT, Kele, Etervido, Jova Cartoon y más. King Mendo, Captain Land, el 18 de junio, boletos en tiquetera. Ajá, perdón, pues la pregunta va por ahí, vamos a suponer algo. Tienes que escoger uno tuyo nada más. Un tema nada más para cantar en el evento. Entonces, wow, la de como un indio al combate, con la pipa de la papa que te arrebate, socio, prende y pasa, no sé lo que te atrasa, ven y dale el humo de lo que llamo melaza. Esa diría yo que es un clásico que yo creo que cubre, pero siempre los fans van a decir, ah, voy a ser tirado esta o la otra. Para eso tienen que ir parecido, para que vean el repertorio full. Todavía, ¿saben qué prefieres escribir todavía? O sea, ¿a libreta todavía o ya estás acostumbrado al iPhone? En el iPhone o en el iPad, sí, full. Pero antes él compró una libreta porque a veces me da, casi nunca escribo, pero las compro y a veces pues funciona tan bien. Dicen que uno piensa de maneras diferentes cuando redacta. O sea, algo sucede con el cerebro cuando pones el puño sobre un papel versus cuando estás tecladeando o cuando graba un memo. Como que la manera de procesar ese vómito de idea es diferente. Tú sos más lápiz, tú. La realidad es que se me hace más fácil escribir más rápido en lápiz, que a veces me distrae demasiado. Y a veces cuando estoy escribiendo una canción, en cualquier momento la musa se fue para el carajo y no puedo darme el lujo de estar aquí escribiendo y depende, men. Es como que tiene sus pros y sus contras, pero creo que es mejor la libreta, sí, lo afirmo. Yo soy team libreta. Claro. Siempre lo he decidido. Cuando se me ocurren ideas así en la carretera, pues uso mi celular, pero soy team libreta, soy team bolígrafo y lápiz. Ajá, perdona, es coffee. Si te damos un millón, o sea, yo y Chente te damos un millón ahora mismo, lo tienes que gastar hoy mismo. ¿En qué lo gastaría? Y Chente ya me regañí y me dice que no puede ser una casa porque todos los artistas han dicho comprar una casa. Dios, tengo un millón. Es más, a Ceja deberíamos añadirle otro. No Ferrari, no más Ferrari ni más Panamera. Un millón, un equipo de básquet. Guau. ¿Y cuál? No sé, hay que ver cuál está por ahí disponible, pero he escuchado de varios, pero... Pero sí, un equipo de básquet, creería yo... ¿Eres bien fanático? Claro. Y tú jugaste de chamaquito, ¿no? Claro, en el libro sale. Yo siempre jugué de... Pues, este, representaba recibo en las ligas menores, mini, novicio, todas esas ligas. Jugaba con Pachi también, con Pachi Cruz desde niño. Y nada más, siempre me gusta el básquet. Coño, pero ¿sabes qué? Debo decirle, Coffey, la mejor respuesta. Eso es la mejor, sí. Cabrón, la mejor fucking respuesta. Un equipo, cabrón. No, déjame decir el Borje y las cosas, pero... No, y obviamente es alguien que ha jugado en esos niveles muchas veces antes en su vida. Está hablando un poco de mierda también, porque ha tenido un millón de pesos y no ha comprado un carajo de equipo básquet. Pero está simpática la respuesta. Camer dice que salva al perro. Seguí salvando perro. Ah, dura, dura. Ah, ok. También, haciendo el bien, no se pudiera... Con un millón se puede hacer muchas cosas. O sea, realmente dije una inversión grande. Ajá. Pero con un millón se puede ayudar mucha gente y hacer muchas cosas realmente. Yo estoy loco por tener mi primer millón. Me voy a ayudar a mí bien, cabrón. Acuérdate que ese millón tiene que gastarlo en un día, papi, que no estamos hablando de lo que haría. Un millón bien acá, sobao y con cariño. Ajá. Ver, o sea, ver una película con los mejores momentos de tu pasado o ver solo una escena importante de tu futuro. O sea, ¿qué escogerías? ¿Si ver del pasado o del futuro? Es complicado porque trato de vivirme la hora. A veces el pasado es súper pesado, mano, cargar con toda esa mierda. O sea, y ver el futuro, no sé si realmente eso sea, no sé, yo pienso que uno tiene opciones, un sí, un no en cada momento y no sé. Sí, yo pienso que lo que hacemos ahora es el acto de lo que va a ser el futuro. Sí, que siempre puede cambiar el futuro. O sea, no sé si realmente quiere ver un futuro pero que no sea el que me agrade y quiera poner encima, no sé, no sé. Yo, ¿qué tú escogerías, Kofi? Una, ¿cómo era la pregunta? ¿A los mejores momentos de tu pasado o una escena del futuro? A los mejores. Yo creo que me voy con los mejores momentos del pasado. Es que no me gusta saber mi futuro. A mí me gusta mucho la ley de la atracción y es como que entender que tú puedes crear tu propio futuro y proyectar lo que deseas y los pensamientos. Entonces, no sé si ver tan el futuro o sea tan emocionante cuando ya lo puedes proyectar con tus metas, con las cosas que quieres hacer, ¿entiendes? Y llevarlo a cabo. Y el pasado, pues, ya dice que pesa mucho. Y yo creo que es bien malo. Como que yo creo que una de las cosas más tóxicas que tú podrías hacer es descubrir algo bien cabrón que te va a suceder en el pasado porque vas a boicotear todos los otros momentos en vista a como que yo en algún momento me voy a pegar en la lotos o whatever. Y él va a estar pendiente a esa mierda. Hay una película, creo que es de Will Farrer, que el narrador va contando la película y él sabe cuándo va a morir. O sea, en el futuro ya él sabe cuándo va a morir. Te van contando y es como yo no quiero saberle eso. Exacto, que tú digas séñame dónde voy a estar en el 2032. Boom, estás muerto. Y salió todo oscuro, cabrón. No estás viendo un carajo de que se... Shut down. No, déjame así. O de momento te ponen ahí, está ahí. No, no, no. Tú sabes qué. El otro día vi un meme. No era un meme, era como un cómic en el internet en donde un tipo le dice a la esposa, mano, me voy a ir para el carajo, me voy a janguer con los panas. Y sale él con los panas y de momento viene la muerte. El monstruo ese con el pico y le dice, te vas a morir hoy a la medianoche. El diablo, voy para mi casa. Vengan, hijo. Y está comiendo él. Está disfrutando sus últimas horas de vida con su esposa, con su hijo. Y de momento está como mirando el reloj histérico. Y cuando dan las 12, sale afuera para morir que su familia no lo vea. Y llega la muerte y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un break. En verdad te hice eso para que te disfrutes las cosas que verdaderamente importan. Cabrón, y eso me tocó a mí de una manera tan hijeputa, cabrón. Es verdad que realmente lo que él quería, atesoró y quiso fue pasar tiempo con su familia. Yo conozco a un par de cabrones que se hubiesen ido a los foques, pero a nivel de fin de que olvídate. Hay que darle a todo lo que se pueda ahora mismo porque el tiempo está contado. Sí, sí, sexo, droga y rock and roll pa'l carajo. Emojis y memes que me tocan, perdón. ¿Y lloraste con ese? No lloré, pero... Digo, yo no soy una persona que me caracterizo por compartir tan wholesome. A mí me gusta romper la carretera, pero sí, es como que cabrón, si tú cambiaras tu forma de pensar y pensaras que te vas a morir mañana o que te puedes morir la semana que viene, tu vida definitivamente sería diferente. Sí, va a cambiar. Como que la manera de tú apreciar cada momento es como que, ok, voy a visitar a mi papá, no lo voy a volver a ver más nunca. Si tú tuvieras eso, las conversaciones serían bien diferentes. Pero la realidad que ese es el diario de vivir de todos nosotros, lo único que no sabemos, pero en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Creo que por encima de todo eso está eso y que aproveches cada momento como si fuera el último. Creo que es la moraleja detrás de todo eso. Ya, las últimas dos. Esta tienes que pensarla bien. Esto es bien importante. Las respuestas son medidas de tener la mente. Tienes que pensarla bien. ¿Qué prefiere? ¿Que tu madre pueda leer tu mente o que tu pareja pueda leerte la mente? Mi madre. Todo el mundo ha dicho lo mismo. Todo el mundo, nadie ha dicho la otra. Yo creo que mi mamá ya conoce mis palpadeadas, pandemiro, ya. Conocida, conocida. Ok. Ok, la última. Y esta es la que la vengo pensando porque sé que... O sea, mi hermano era bien fantuyo. Mi hermano me lleva ocho años, y era bien fantuyo. Y siempre me ha hablado de las tirajeras y qué sé yo. Y obviamente pues yo me crié... Escuché eso, pero estoy ahora más para esta generación quizás. ¿Cuál tú prefieres? O sea, las tirajeras de antes o las de ahora. O ver las de ahora muy porquería. Yo veo las de ahora un poquito más, yo personal. Las de ahora. Las tirajeras en verdad son más... Me ves en cámara como que... Las tirajeras antes en verdad era como que bien real, hermano. Había violencia por encima. No que no la diga ahora, pero era más... Por ejemplo, la tirajera mía con Baby Rasty Gringo creo que fue la primera y la que realmente como quien dice creó esa pasión que dividió bandos, que era el corrido de industria, el corrido de The Noise y... Y era más fuerte, men. Era más... Más seria. Tengo aquí... Tiene unos headphones ahí. Vamos a ponernos lo que... Tengo algo que tú publicaste recientemente en tus redes sociales y es de un video... No sé en qué show era esto, pero hay cámaras y están Baby Rasty Gringo en Tarima. Chequense esto. Dice así, dice así, vente y Gringo. Sí. El conejo siempre está... Tiene su hogar y ya tú sabes. Este es lo que sale para playeros, pero lo voy a cambiar, en el empezar lo voy a cambiar y lo voy a tirar así. Saluda ese corillo ahí. Está el palo, mira, cámara, allá, allá. Alce en la mano, corillo, al palo. Sí, ahí todavía no había salido y ya él lo va a cambiar. Él dijo, esto sale en playeros, pero yo lo voy a cambiar y lo voy a tirar hoy así. Y él estaba haciendo el remix sin que saliera. So, .40 no había salido. No, realmente iba a salir. Yo creo que él la estaba estrenando, yo creo que la estaba estrenando ahí, sí. Eso fue lo que te dije ahorita, que él cambiaba la parte, porque él decía otra cosa y puso el nombre de... Chequense esto. Venga, venga, Baby Rasta, un corte de lo nuevo de playeros. Dale, tira al frente. Tira al frente. Sí, graba ese primero. Dale, tira adelante. Vengo de un sitio lejos para demostrarte junto con playeros. Tengo una punto 40 y es para volarle la cabeza en Ciseja. Cabrón, what the fuck? Tacho, sí. Cabrón. Yo no había visto ese video, cabrón. What the fuck, cabrón. Lo vi antir por primera vez, sí. Ah, yo te iba a preguntar si ven en... O sea, que habías pensado en aquel momento, pero que lo se enteró hace tres días. Sí, no, cuando lo postearon fue que lo vimos y... Tacho, estaba bien por el techo. By the way, Baby Rasta va a estar en el concierto. O sea, canción me encabronaba bien cabrón después cuando... Cuando me pude defender porque eso salió y acuérdate los CDs no eran como las guerras de ahora que mañana le tienes que contestar al que te tira hoy, ¿sabes? No, era espera casi seis meses o un año para que salieran y estaba loco ya escribiendo papi y loco por zumbar lo mío en verdad. Cabrón, ¿en qué momento? Tú debes mirar atrás y... Obviamente yo no estoy en tus zapatos pero casi recordar esto como... Esto es como un badge of honor que tú tuviste esta guerra y Baby Rasta y gringos van a estar. Claro que sí. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿En qué momento de la historia tú cambias y dices ya eso se acabó? Tuve la oportunidad de hablar con Rasta en el estudio, men, y cuando nos dimos cuenta eran malos entendidos y en verdad no boberías pero cosas que se podían resolver con un poco de tiempo y comunicación. Nada, nos juntamos y decidimos decir, mera ya papi y se acabó y gracias a Dios realmente porque gracias a eso he podido crear una buena amistad junto a gringos y junto a Rasta que nunca pensé realmente que fuéramos a ser así. Yo te digo una cosa, ahora que tú vas a hablar de eso y que uno se da cuenta que son estupideces, casi todas las peleas, inclusive hasta las peleas de pareja, es como que por una mierda. claro que sí, menta cabrón. En 10 años tienen que haber, digo, yo llevo 10 años con mi pareja y todas las discusiones son una senda estupidez. Pero el otro día, no voy ni a hablar de eso, menos la del tren. Cuidado, 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 cuidado con lo que diga. Sí, te estoy teniendo mucho cuidado, usted tranquilo, yo estoy súper al tanto, pero si yo fuese un artista y de momento, sabes, tú eras un recurso cabrón, como que artistas van a donde ti y dicen, mira, estoy teniendo este problema. ¿Qué tipo de conversación tienen artistas que recurren a CEJA como que para, como un mentor de, cabrón, ¿qué debería hacer? Estoy en esta situación. Pues, hermano, lo que usualmente me pasa es que me enseñan temas nuevos y eso, yo no creo que aconsejaría a nadie en nada de su relación personal en ningún momento. No me metería realmente en eso porque realmente me van a venir a preguntar y a preguntar de repente que no quisiera estar en eso, pero, pero si consejos de música, ¿entiendes? Sí, que tú piensas de este tema, cosas de, es más así. De rimas, letras, selección de beats. Sí, de música así, que tú piensas del show, cosas así, de ropa, vestimenta, cosas de más, de trabajo. ¿Qué tú haces en tu tiempo, Ok, no estás en el estudio, nada que tenga que ver con música? ¿Qué hace MC Ceja un día de ocio en su casa? Escuchar ritmo. Mi tiempo libre es para escuchar instrumentales y tratar de que me lleguen un par de rimas, irlas guardando. Ese digo yo, en el tiempo libre, libre, siempre tengo otros chancecitos que son para otras cosas que es supuestamente tiempo libre, pero comprometido igual. ¿Quién es un productor bien hijo de puta que tú has escuchado con quien no hayas trabajado? Tiny. Ok. ¿Cuál es la gran cosa de él? Que es más moderno y tiene una buena presencia ahora en lo que es el movimiento urbano. Ok. ¿Y productores con los que has trabajado? Además de su ritmo, no tanto su presencia, su ritmo, la música esa que es un estilo que yo realmente, aunque él hace todos los estilos, pero no he hecho. ¿Y productores? ¿Qué debe tener un productor? Y puedes quizás mencionar personas con quienes has trabajado. ¿Qué debe tener un productor para que satisfaga tus necesidades? Nada, men. Eso es bien difícil porque es que varía. Yo escucho ritmo y puede que ayer no me gustó uno y me guste dos y todo depende de mi mood y en la musa. Realmente cualquier tipo de productor mantenerse, crear una línea, identificarse con un sonido propio, así como antes tú sabías cuando salía Timberland, ese ritmo es de Timberland, ese ritmo es de Dr. Dre, crear un sonido, una... Y de esos de los estadounidenses, ¿quién es un caballote? Productor. Ajá. Ya te dije, Timberland, Dr. Dre, Kanye, es súper duro, este, ¿cómo se llama? Murna on the Beats también, Farel, un montón, un montón. Ok. De Reza, depende de lo que estemos hablando. En verdad me vuela la cabeza, pero al mismo tiempo no me sorprende tanto que en tu tiempo libre tú dices, ok, voy a sentar aquí a escuchar fucking beats. Me gusta. Tú eres medio, esas características viciosas las depositas en tu trabajo ahora. Claro. O sea, eres un adicto musical. A todo lo que me guste. Ok. Sí, o si me gusta la música, pues le voy a dar full a la música, de la comida me he ido privando, ¿sabes? No todo lo que me guste es saludable y de otras cosas, pero sí, mano, este, de momento en tiempo libre me puede dar como estuve hace poco estudiando un año de cosas de video, de producción, de películas, de equipo. trato de aprovechar el tiempo libre, realmente no hay mucho tiempo libre más que el que duermo. Y ese tiempo en gran medida ha sido invertido en que, como dije al principio de este podcast, este es el libro, este es el concierto y el 17 de junio King Mendo, la producción discográfica más reciente, de todas las, aquí hay 12 canciones, creo que estamos, creo, no estoy claro, pero familiarizados con solamente tres, Narnia, Pacas, que había sido con Marconi, ¿verdad? Pero aquí hay un solo version y este, Hablar de mí. Y Hablar de mí, también el tema MC, esto fue un disco que decidimos poner así como quien dice Together, este, rápido para lo del evento, para añadir, ya teníamos esos temas que habían salido, los otros los hicimos así rápido y ahí está, mano, está buenísimo. Háblame, by the way, yo, yo tengo un ego bien cabrón, o sea, yo me creo que una jodienda, yo lo que pasa es que tengo, soy un guillado disfrazado de humilde y yo he pensado y fantaseado con eventualmente tener un libro, ¿qué me aconsejas? ¿sabes? ¿cómo fue? Tiene que haber sido, ¿sabes? esto es un gran logro, ¿sabes? Si la gente se pone a pensar lo complicado que es como que yo voy a plasmar mi vida en blanco y negro, es un tour, debe ser difícil, ¿sabes? Revisitar momentos incómodos, decidir qué va, qué no va, ¿qué me recomendarías? Paciencia, este libro lo empezamos en el 2014, cuando llega la pandemia es que realmente tuvimos un tiempo libre como para apretar como quien dice y editar, pero es un proceso, pero nada más en empezarlo, creo que el paso más difícil es romper, empezar con eso y poquito a poco como pueda irlo terminando. ¿Cuántas horas de trabajo hay aquí? Muchísimas, un estimado bien difícil pero años, años de trabajo. ¿Qué fue lo más difícil? Hace cinco años más. ¿Qué es lo más difícil? Escoger es realmente todo, es un proceso pero que revivir a muchos momentos es difícil, no porque sea algún tipo de trigger pero hay cosas que uno quiere dejar atrás y ya como que ha hecho por carajo esa mierda y no revivirla. A mí me sorprende. En el caso de este disco, de este libro que tenía cosas negativas. Pero dice eso y habla de los triggers para la gente que desconoce, un trigger es eso es como una palabra medio psicológica, es como que tocar algún tema, hay que tener temor, especialmente personas como Ceja y igual hay millones de personas alrededor del mundo que tuvieron problemas de droga o situaciones bien serias. Hay que ser bien cuidadoso con los triggers porque un trigger es como que revisitar un momento que puede hacer que uno recaiga. que puede reactivar ese deseo en ti o... En el peor de los casos. Sí. Sin embargo, tú nunca y by the way, yo he hecho más de casi dos mil entrevistas yo creo, muchas veces alguien viene y me dice está chévere pero me gustaría no tocar este tema y yo lo respeto y no pienso que ese invitado es más débil o menos cool o ni nada. O sea, eso se respeta porque sí, este es el negocio. Pero tú nunca me has pedido eso. Es que ya está ahí realmente vuelvo y te repito el pasado ya no lo puedo hacer. Es que ya pues uno, yo me rodeo de gente que siempre están cuidándome y son gente positiva y y ya pues con ciertos años pues ya no estás en ese mismo peligro de que si llevas dos meses sin hacerlo o llevas un año sin hacerlo, ¿sabes? todavía está delicado si hay que buscar maneras de uno informarse y aprender sobre ese tipo de condiciones de lo que es la adicción pero ya con el tiempo pues va soltándolo, ¿no? Claro, el tiempo cura todo. Para que la gente esté clara de qué tipo de libro es este, a medida que uno se va acercando al final pues ya vemos el capítulo 18 por ejemplo llegamos a Orlando, el capítulo 19 Glad Empire, cada capítulo tiene, ¿verdad? su ilustración este capítulo 20 es tú como que con un papel palo, 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 ultra palo, etcétera, etcétera. A mí, de verdad, me, me, a mí me gustaría que todo el mundo, no necesariamente publicar, pero yo creo que el ejercicio de decir, ok, vamos a sentarnos aquí y vamos a revisitar mi vida, tiene que ser algo como espiritualmente poderoso, ¿sabes? Sí, men, en verdad es algo que leerlo me ayuda como que hasta verme con otros ojos, ¿sabes? Porque uno, ¿sabes? Me veo como de afuera hacia acá, hacia mí, ¿sabes? Que es difícil leyendo, trato de visualizarme como si no fuera yo y es brutal, hermano, lo he leído ya como, ¿sabes? Además de que me sé la historia ya de mente, el libro como tal, lo he leído como tres veces, está escrito, ¿sabes? Está hecho de una forma que es bien, ¿sabes? Fácil, no es friendly para nuevos lectores, las letras tienen un size bien y todo está bien cómodo, creo que cuando empiecen no van a querer terminar realmente. Pues, han habido rumores, algunos recientes y no tan, pero, de una pieza como audiovisual, Flow Documental, ¿cómo se está trabajando? ¿Esto es algo, esto es algo que va dentro de 10 años, esto es algo que está pasando? es algo que está ya en proceso, ya estamos trabajándolo, sí, hemos tratado de ir buscando más información y, ¿sabes? Más imágenes y cosas que no estén en las redes regadas, como visuales y hemos ido también cogiendo la opinión de muchos artistas y está algo, no diría 10 años, lo veo pasando ya en menos de dos años y estamos bien entusiasmados con eso también, poder seguir transmitiendo la historia de una manera visual, no audiovisual. El hecho de que ahorita escuchamos ahí la tiradera de Rasta y de momento que él va a ser parte del concierto, tú no te detienes a veces y dices, guau cabrón, qué locura de fucking vida, yo voy a compartir tarima y estoy seguro que no es la primera vez que ha pasado, o sí. No, ya hemos compartido tarima. con alguien que en algún momento pensaría yo que fue mi peor enemigo. Sí, es brutal, ya lo hemos hecho antes, pero súper, súper contento de poder traer este tipo de espectáculo, en el concierto obviamente va a haber tiradera, es algo que la gente tiene que estar bien entusiasmado con eso porque nos vamos a zumbar como para los tiempos de antes sin perdón, vamos a hacer una excepción, después de eso nos abrazamos, hacemos las paces, pero cuando empiece la tiradera nos vamos a dar de verdad. Ok, háblame más del concierto, obviamente ahí Sendo Corillo se va a estar llevando a cabo este evento en un lugar famosamente asociado con baloncesto, no sé si quizás, ¿esto es el primer concierto que se lleva a cabo en el Petaquina? Creo que Urbano es el primero, sí, no sé si, creo que sí, que este es el primero concierto urbano de tener capacidad, sí. ¿Qué me puedes decir del evento? Manos súper contentos, haberecido en mi pueblo que me vio crecer, la gente que me apoya desde el día cero, cuando yo me fui a vivir para Estados Unidos fui a buscar un mejor futuro, ahora que, como quien dice, realicé mi sueño, pues el volver ahora ganando con todos estos artistas que además de ser artistas son como familia, que hemos trabajado ya con Glad, traer este show a mi tierra, es como que lo hice, men, aquí está, recibo, disfruten, vamos a pasarla bien. Este 18 de junio, King Mendo, Captain Land, señores, para los que me van a ver ahí, ahorrense en los comentarios de qué puñetas hace un cangrejero ahí, mamense en un bicho, ese día yo voy a estar apartado de mis emociones y de mi corazón cangrejero y voy a estar ahí dando cara, no solamente por cejas, sino por las retragilas de artistas Chinonino, Pucho, Mi Pana, Wiso G, Oswald Nio, Casper, Baby Rasty Gringo, Gelostar, oye, espérate, espérate, tenemos que hablar de Por Estar Fumando con Gelostar, al momento de entrevistar esto, creo que salió antes de ayer el video musical, uno de los videos más fucking graciosos del año, háblame de tu relación con Gelo, Gelo es como mi hermanito de otra madre, en verdad, llevamos ya como más de 10 años de amistad, realmente me encanta poder trabajar con él, mano, un tipo súper creativo, una vibra siempre positiva, fucking mejor, sí, bien agradecido con su amistad y con la oportunidad de haber trabajado ya tantas veces con él, en esta cabrón. Gelo, chequense ese video también por estar fumando, creo que está en el Instagram de Gelo Star, Gelo Star, por estar fumando, Bry, Joey Santana, MC Ceja. Ceja, muchas gracias cabrón, te queremos un montón, para mí es una loquera hablar contigo y tenerte aquí un honor, nos vemos en junio 18. claro que sí papi, gracias a ti, saber que se te quiere de gratis, estamos aquí para lo que sea y vamos a pasarla bien el 18. A la vistia a la orden, felicidades por el libro también. Gracias. Corillo, síganme a mí en todas las redes sociales, Chente y Drach, suscríbete, dale like, manifiéstate, comenta, comparte, hatea, ámanos, danos cariño, dale a la campanita, pásala cabrón, siguen también a Skofila a través de Realengo o Realengo 9 en todas las redes sociales, los quiero con cojones, hasta la próxima, suave corillo, cabrones.